Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de todo lo sucedido en la jornada del día de ayer Tuvimos 4 partidos de Summer League, tanto en California como en Salt Lake Ya fueron los últimos partidos de estas exhibiciones de Summer League justamente Y después tuvimos también el gran duelo entre el equipo estadounidense y el equipo canadiense Que termina ganando Estados Unidos 86 a 72 y que dejó perlitas realmente interesantísimos para comentar a continuación No sin antes como siempre, salgan like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Pero vamos a empezar un poquito hablando de lo que dejó la Summer League Que tuvo algunas actuaciones bastante, bastante interesantes El primer partido de la jornada fue la muy buena victoria de Miami sobre Lakers 80 a 76 Pero que para Lakers dejó cositas positivas también, la verdad Aunque Miami realmente se ha visto muy bien en esta Summer League La verdad que lo ha hecho de muy buena manera, tuvo muy buenas actuaciones No quizás de jugadores que vayan a tener mucha representación a lo largo de la temporada regular Pero la realidad es que Chad Johnson terminó con 21 puntos 21 también para Londres Williams, interesante jugador que la verdad lo vemos muy habitualmente Aquí en la Summer League, 21 puntos para Londres Williams con 9 rebotes Además muy buen partido para él Y después tuvo también algunas actuaciones interesantes Por ejemplo George Christopher que terminó con 11 puntos También en este caso Pulling terminó con 10 puntos y algunas asistencias La verdad que lo hizo muy bien el equipo de Miami y se termina llevando el partido Lamentablemente no pudimos ver justamente en Miami A jugadores que bueno, pueden ser más interesantes de ver Como en este caso Khalil Ware, por ejemplo, pick 15 del pasado draft Incluso Larson tampoco jugó mucho, jugó apenas unos segundos nada más La verdad es que nos quedamos con un poquito más de ganas de ver todo eso Pero Miami tuvo algunos jóvenes por allí que lo hicieron de muy buena manera Y Miami siempre busca por allí en la vuelta Algunos jóvenes que no estaban muy en la perspectiva de nadie Y se los termina llevando y los termina sacando muy buenos jugadores Así que veremos si Miami saca algo de esto que tienen por aquí Pero que Chad Johnson especialmente tuvo un muy buen partido Y me gustó un montón en el día de ayer De parte de Lakers, por otro lado, sí que tuvo algunas actuaciones que fueron interesantes Y la verdad, el de ayer fue el primer buen partido de Dalton Neck La verdad que ayer me gustó mucho el chico La verdad que ayer sí, fue un pick 17 del pasado draft Para muchos de los jugadores más preparados O quizás incluso el jugador más preparado para tener un salto a la NBA rápidamente Por una cuestión de edad también, es bastante grande Jack Neck No es tan joven Pero la verdad que ayer jugó muy bien Ayer sí que me gustó bastante 20 puntos para él 9 rebotes, 3 de ellos ofensivos La verdad, ayer sí Se lo vio con otra confianza, se lo vio con otra soltura El triple sigue sin entrarle tanto tampoco Pero terminó 2 de 8 Pero bueno, se lo vio bastante bien Fue de más a menos Eso sí, o sea, a lo largo que se fue dando el partido Como que empezó a caer un pelín Arrancó muy bien el primer tiempo de él fue muy bueno Después bueno, como que empezó a caer un poquito Pero jugó un buen juego la verdad Jugó un buen juego Empieza a mostrar un poco y de a poco Por qué Lakers lo va a buscar en su momento Y por qué muchos dicen que es uno de los robos del draft En este caso Por otra parte, el otro que me gustó mucho fue Castleton También Castleton lo hizo muy bien La verdad que me gustó un montón Lo hizo de muy buena manera 18 puntos para él, 11 rebotes Castleton va a ser parte del plantel de Lakers también Como jugador de doble vía, es cierto Pero va a ser parte Así que veremos Si sigue evolucionando Puede ser un jugador a tener en cuenta 18 puntos, 11 rebotes, 4 tapas además Por otra parte, Bronny James con 3 puntos 5 rebotes, 3 asistencias Un par de robos de balón, 3 tapas Fue un buen partido de Bronny también La verdad que fue un buen partido La gente tiene que entender que Bronny no es un gran anotador Ni es un gran jugador ofensivo total en materia explosiva Ni es un gran tirador, ni nada por el estilo Es un jugador de rol que te puede dar justamente un poquito de eso Un partido bastante completo, fue a mi gusto Y me gustó, ayer Bronny creo que lo hizo bastante, bastante bien Fue un partido bastante sólido en líneas generales No tiró mucho, terminó con 3 puntos Sí, pero tirando 1 de 3 de campo O sea, no tiró demasiado tampoco Me parece que fue un buen partido la verdad Ayer Bronny me gustó, fue el mejor Para mi gusto ayer fue el mejor partido de Knecht Y el mejor partido de Bronny De los dos, la verdad, lo hicieron muy bien Ayer creo que el Lakers se tiene que haber ido del juego Con una sensación bastante, bastante positiva En este caso porque los chicos empiezan a funcionar El que no estuvo muy bien fue Michael Lewis Michael Lewis arrancó muy bien Arrancó muy bien el primer partido De esta Summer League El primero Maxwell lo hizo increíble El primer cuarto, sobre todo El primer tiempo arrancó incendidísimo Y ya el segundo tiempo de ese mismo primer partido Se cayó un poco El partido pasado no lo hizo bien Ayer, más o menos La verdad, más o menos La verdad que tiene que volver a encontrar un poquito su tiro Puede ser un muy buen anotador Pero tiene que encontrar un poquito de confianza Maxwell Lewis en este caso Veremos si lo hace en los próximos juegos Siguiente partido Bueno, Sacramento contra el equipo Golden State Warriors Este fue un partidazo Brutal realmente Terminó ganando Warriors Un Warriors que dominó todo el partido Un Warriors que termina Tenía a Poncienki y a Jackson Davis O sea, tenía un equipazo Warriors En el día de ayer Pero Sacramento no se quedaba atrás Porque Sacramento también tenía algunos jugadores Muy pero que muy interesantes Pero fue victoria del equipo Golden State Warriors 91-90 en un partidazo Como les digo Dicho esto Siempre les digo lo mismo también O sea El resultado en la Summer League Es completamente lo de menos O sea, no es importante para nada Lo que es importante Es ver cómo están determinados jugadores Y qué es lo que pueden dar De cara a lo que se viene Eso es lo más clave Y la verdad Es que en este aspecto El equipo de Golden State Warriors Dejó algunas sensaciones Bastante positivas Pero no tanto Ni de Jackson Davis Ni de Poncienki Que jugaron bien La verdad Los dos jugaron Correctamente Podríamos llegar a decir 11 puntos para Jackson Davis Con 6 rebotes 15 puntos para Poncienki Bastante correcto partido Pero a mí el que me está encantando Es Etan Thompson Etan Thompson Tiene una capacidad anotadora Que es brutal Yo no sé Algún equipo tendría que irlo a buscar Porque la verdad Que partido tras partido Es una locura Ayer llegó desde el banco De suplentes Entró Y lo hizo bárbaro O sea Jugó un partido brutal Fue de los mayores Más menos del equipo Porque terminó con un más 12 Los minutos que él estuvo en cancha Termina con 13 puntos Estirando 4 de 8 de campo 4 robos de balón además Un par de asistencias Un par de rebotes Partido completísimo Completísimo Etan Thompson Tiene que irlo Algún equipo tiene que irlo a buscar Por lo menos con un contrato doble vía Este chico tiene que entrar En la NBA Yo no Me resultaría muy muy raro Que no sea de esta manera Porque es bueno Etan Thompson realmente Es un buen jugador Lo ha demostrado Y reitero Ayer tenía al lado Jugadores interesantísimos Y la verdad es que No jugaron mejor que él La verdad es que demuestra Que es muy capaz Y el otro que jugó bien Fue Kevin Knox Que también tuvo un buen partido 6 de 8 de campo En este caso para él Buen partido de Kevin Knox 19 puntos también para Knox Que ya lleva unos cuantos años Muy conocido seguramente para todos Pero bueno Guardiores dejó sensaciones Bastante interesantes En algunos jugadores que Se pueden ganar un lugarcito Quizás Veremos ¿No? Veremos pero Podría ser viable La verdad Podría ser viable Que se dé de esta manera Por otra parte El equipo de Sacramento En este caso Bueno Tiene a un Keonellis Que es trampa en Summer League Es un jugador bárbaro Keonellis Que jugadorazo Que encontró Sacramento Que jugadorazo Que encontró Sacramento Que para mí además Debería ser titular En el equipo La próxima temporada Así como lo fue En gran parte De la temporada anterior Para mí El quinteto de Sacramento Tiene que ser Fox Keonellis DeRozan Bueno Kuzma sería lo ideal Bueno O en este caso El joven que tiene Kegan Murray Que es muy bueno también Y en este caso De pivoto obviamente Sabonis Es el mejor que tienen Pero Keonellis Para mí tiene que ser titular Porque es una locura Lo que juega este chico En ambos costados En defensa Es un crack Es espectacular Y en ataque La verdad que tiene una confianza 30 puntos metió ayer Jugó bárbaro Jugó increíble La verdad La verdad Jugó increíble Increíble Keonellis Partidazo 12 de 21 Para él además 30 puntazos La verdad Un disparate Lo de Keonellis Y después tuvo buenas Opciones de Colby Jones Que jugó muy bien Drew Time también jugó Bastante bien La verdad que hizo Un buen partido en general Mason Jones Armando juego Un poquito 11 rebotes además Para él 7 asistencias 12 puntos La verdad que también Un muy buen partido Lo hizo de buena forma Sacramento No le alcanzó para ganar Pero la verdad Es que para Sacramento Tener dos equipos Porque presentó dos equipos En esta Summer League Bueno como que alternó Bastante bien Y terminó quedando Una buena sensación De parte de los jóvenes De Sacramento Me gustó Me gustó Y Keonellis Es una locura Es una bestia A decir verdad Le está yendo muy bien Y es un gran jugador Realmente Por otra parte Oklahoma Le ganó a Memphis 80 a 77 Oklahoma Deja también Algunas sensaciones Curiosas Cuanto menos Vamos a hablar un poquito De Oklahoma City Que fue el que ganó El partido Y la verdad que A Jaime Mitchell Por ejemplo Me ha encantado Lo que he visto De Mitchell Me ha encantado En estos partidos Creo que es un jugador Muy apto Y muy muy interesante Para que Oklahoma Lo tenga muy en cuenta 21 puntos para él 5 rebotes Tirando 7 de 9 De campo Me encantó A Jaime Mitchell Ha sido lo mejorcito Del equipo Creo yo Muy claramente En esta Summer League Lo más regular Además Porque jugó siempre Bastante bastante bien Y fue parte Muy clave De la victoria de ayer No sé si hubieran llevado El partido sin él Al nivel que estuvo El tema es el resto El tema es el resto Y especialmente Cuando hablo de el resto Me refiero a Usman Edien O sea Lo de Usman Edien Es súper preocupante Jugó muy mal El primer partido El partido pasado Jugó un poquito mejor La verdad Hizo un partido Bastante correcto Ayer otra vez Muy mal partido Termina con 17 puntos 17 puntos Usman Edien Pero tirando 7 de 20 De campo 8 asistencias Sí, perfecto Fantástico Pero 6 pérdidas de balón Son un montón Son muchísimas La verdad Que no sé Me deja una sensación Usman Edien Muy rara Fue un pick 12 De un draft Al fin y al cabo Y está jugando En su tercer año Y la verdad Que no tiene más nivel Que otros chicos De la Summer League No lo tiene La verdad Que no lo tiene Reitero A Jaime Mitchell Ha jugado mucho mejor Todos los partidos Y ha sido mucho más regular Y mucho más consistente Es preocupante Lo de Usman Edien Para Oklahoma Porque evidentemente Que es un jugador Que bueno Ellos dieron bastante Por él De hecho dieron bastante Por él Recuerdo que hubo Hubo un traspaso Con New York Knicks Si mal no recuerdo En el que Oklahoma Le dio unas cuantas rondas A los Knicks Eran muy protegidas Y todo Pero se las dio Como para quedarse Con ese pick Carretero Creo que fue un pick 12 O 13 Porque Oklahoma Perdón Drafté a J.Dab Y a Usman Edien No me acuerdo Cuál fue primero Pero dieron ronda Para quedarse Con Usman Edien Y la verdad Que Dien Ha sido flojo En su trayectoria En la NBA Ha sido flojo Y sigue siendo flojo La verdad Y uno lo ve En la Summer League Que supone que Por lo menos Debería destacar En Summer League No está jugando Contra chicos No tiene experiencia Ninguna Y la verdad Que también es flojo Entonces es muy preocupante Ya a esta altura De Usman Edien Es muy preocupante A decir verdad Pero bueno Más allá de esto Oklahoma le alcanzó Para llevarse el encuentro De la mano Sobre todo De una Jaimichel Que estuvo muy bien Y que yo creo Que se tiene que ganar Un lugarcito En el equipo de Oklahoma La próxima temporada No para tener minutos Seguramente a priori Pero sí que para Irselos ganando Quizás de a poquito Porque es un juego Muy interesante Y Oklahoma sabemos Que tiene un equipo Bastante largo también No es fácil ganarte minutos En Oklahoma Por supuesto Pero Mitchell ha demostrado De lo que es capaz En estos encuentros Por otra parte El equipo en este caso De Memphis Grizzlies Bueno Tuvo a un J.J. Jackson Que jugó muy bien La verdad J.J. Jackson Ayer estuvo bastante mejor Que el partido anterior Muy consistente Jackson 18 puntos para él 7 rebotes Tirando 7 de 14 de campo 50% nada mal 42% casi 43% Desde el triple Fue un buen partido Para J.J. Jackson La verdad Y me gustó mucho Trey Jameson también Que había Ya jugado Trey Jameson Unos cuantos partidos En temporada Para el equipo de Memphis A partir de todas las lesiones Que tuvo Memphis Jameson jugó bastante Y la verdad Que lo hizo bastante bien Y ayer jugó bastante bien también 20 puntos para él 8 rebotes Muy buen partido realmente Por otra parte Scottie Viven Jr. No estuvo bien desde el tiro Es cierto Pero sí que aportó Desde otros lugares Scottie Viven Jr. Ha jugado bastante bien Esta Summer League De lo que va Al momento hasta ahora Ha jugado bastante Bastante bien A decir verdad Y después bueno Timmy Allen Con 17 puntos Muy importante también No le alcanzó Igualmente al equipo de Memphis Que tenía muchas bajas Así que es lo todo Porque no estaba Saquid Y porque no estaba Camas Spencer La Arabia también está jugando Bueno Faltaba varias personas Pero la verdad Que hicieron un buen partido igualmente Y fue un partidazo La verdad Fue un partido súper entretenido De ver también Súper parejo Con un equipo de Oklahoma Que se fue un poquito Sobre el final Memphis lo puso otra vez En partido al juego Y la verdad Que termina ganando Oklahoma Pero fue un partidazo Súper parejo Y súper lindo de ver Y para finalizar Tuvimos partidazo también Entre el equipo de Philadelphia Y Utah Jazz Ganó Utah 93-85 De la mano de un Keyonte George Que es una locura Es una barbaridad Lo que juega Keyonte George No tiene ningún sentido Va a ser una estrella De la NBA Sin absolutamente ninguna duda 31 puntos para él Locura total 9 de 15 de campo Además o sea Hace una diferencia Este chico No lo pueden parar Es que realmente No lo pueden parar Esa es la cuestión Terminó tirando 12 tiros libres Porque no lo pueden parar Básicamente No lo pueden detener En ningún momento Y la verdad Que partidazo Partidazo de Keyonte George Y por otra parte Partidazo de Sensbow También importante 17 puntos para él Este chico ha jugado Muy bien Todos los partidos También de Utah Hasta el momento Sensbow es un buen jugador Es un gran anotador Que para Utah Tenerlo desde el banco Que entre y que haga su juego La verdad que le va a venir Muy bien a futuro Es un jugador que va a ser Parte seguramente Del núcleo joven de Utah De cara a lo que se viene Y es muy bueno El chico es muy bueno Ojalá que las lesiones Le permitan jugar Porque el año pasado Estuvo bastante lesionado Y eso le complica Un poquito las cosas Ojalá que las lesiones Le permitan jugar Pero la verdad Que fue un partidazo Otra vez de Sensbow Y también partidazo De Taylor Hendrix Hendrix con 18 puntos Jugó muy bien Que no venía jugando bien Tampoco Hendrix Hendrix medio parecido Quizás a Bueno A Omane Diego no tanto Pero sí que Porque es el segundo año Nomás de Hendrix Pero sí que uno Tiene que esperar Un poquito más de Hendrix A lo largo de esta Summer League que se viene Tiene que esperar Uno más de Hendrix Porque la verdad Que fue un pick 9 Del draft pasado Y uno espera grandes cosas Tiene pinta Que va a ser un muy buen jugador Taylor Hendrix Así que a partir de eso Obviamente uno espera mucho de él Ayer jugó un buen partido La verdad Después de un par de partidos Más o menos Ayer jugó muy bien Y el otro que jugó muy bien Fue Walker Kessler Que Walker Kessler Bueno está en una situación Ya medio curiosa Porque es su tercer año En la NBA Es su tercer año Y ya demostrando Obviamente que es un muy buen jugador Pero ya lo había demostrado Es medio raro ver a Walker Kessler Jugando Summer League Pero bueno Terminó igualmente Con 15 rebotes Una barbaridad O sea Amo y señor de la pintura Walker Kessler El que no estuvo nada bien Fue Cody Williams Pick 10 Del draft pasado justamente No estuvo bien 0 de 8 De cabo para Cody Williams Apenas 2 puntos para él La verdad que no fue su mejor partido No fue su partido Más acertado Pero bueno Más allá de esto Obviamente que Utah tiene alternativas Por ejemplo Collier Que volvió a jugar muy bien también Isaiah Collier termina En este caso Con 12 puntos Termina con 4 rebotes Con 3 asistencias Con un par de robos La verdad que volvió a jugar Muy bien Collier Este chico también es muy interesante Este chico también es Muy 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 interesante Tiene un núcleo joven Por allí Utah Que si lo desarrollan bien De aquí a unos años Este núcleo puede ser Una locura realmente Porque de base Que John T. George Junto con En este caso Isaiah Collier Es un Es un perímetro Brutal Es un perímetro Que puede ser impecable Y después tienes a Taylor Hendricks Por allí Tenés a Markkanen Que lo tiene Utah todavía Y Walker Es un quinteto interesante Y súper joven Para lo que se viene Si Utah desarrolla bien Este núcleo que tiene Y después bueno Cody Williams Sensbo desde el banco Puede hacerlo muy bien La verdad que Tiene un núcleo Interesantísimo El que no estuvo bien Otra vez fue Filippowski Filippowski no jugó bien Otra vez no jugó bien Uno de 6 de campo Reboteó un poco Le puso ganas a eso Tomó algunos rebotes ofensivos Incluso Pero no fue el mejor partido Filippowski tampoco Pero bueno Más allá de esto Utah lo ganó Y lo ganó muy bien El encuentro ante un equipo De Filadelfia Que tuvo a un McCain Bastante mal La verdad No jugó bien McCain El primer partido De McCain fue muy bueno El anterior Ya como que cayó un poquito Y ayer jugó Literalmente ya muy mal Dos puntos apenas Para Jared McCain Uno de 9 de campo Flojo la verdad Muy flojo Lo de McCain Que no pudo hacer Su mejor encuentro Y eso le costó un montón A Filadelfia obviamente Jugó muy bien Ricky Conceal Eso sí 20 puntos para él Muy buen partido Lo más destacable El equipo de Filadelfia Y Jeff Daunting Jugó bastante Bastante bien También terminó Con 18.6 asistencias Buen partido Para Jeff Daunting En este caso Por otra parte A Dembona Uno de los interesantes Que venimos a ver Habitualmente Bueno 4.6 rebotes Obviamente superado Superado por En este caso El pivot de Utah Walker Kessler Que lo hizo de mucho mejor manera Tomó muchos rebotes Le tomó muchos rebotes Ofensivos Todo Le costó un poquito A Dembona La verdad Uno esperaría un pelín más de él Fue segunda ronda Igualmente no Pero venía jugando Un poquito mejor La verdad que ayer No estuvo en su mejor noche Por otra parte Justin Edwards Tampoco jugó especialmente bien Bastante mal De hecho Dos de nueve de campo Siete faltas personal O sea Se cargó de faltas completamente Defensivamente flojo Y la verdad es que No fue de sus mejores partidos Pero el que sí me gustó Fue David Jones La verdad que lo hizo muy bien Lo hizo de muy buena forma El dominicano Cuatro de nueve de campo Que yo ayer decía Me gustaría verlo a John Tirando un poquito más Bueno No tiró una barbaridad Pero un poquito más Sí que tiró Tiró nueve intentos al aro En esos nueve intentos Terminó con diez puntos Lo hizo muy bien Y después Cuatro rebotes Cuatro asistencias Muy bien realmente también Y cuatro robos de balón Muy sólido Muy completo Partido de David Jones Me gustó un montón realmente En el día de ayer Ojalá que siga así Ojalá que siga en esta tónica Y que siga Teniendo confianza Y tomando más confianza todavía Y tomando más responsabilidades Y tirando Y demostrando su juego Porque es muy bueno chicos La verdad que es muy bueno realmente Ojalá que siga de esta manera Pero ayer empezó a mostrar Algunos detalles De lo que puede ser su juego ofensivo Que uno lo veía medio tímido Partidos anteriores quizás Bueno Ayer la verdad que lo mostró Y lo hizo muy pero que muy bien Mis 10 a David Jones Ojalá que siga por este camino Y reitero Mejore un poquito más todavía Porque tiene con qué Evidentemente que tiene con qué Así que bueno Eso fue lo de la G League Del día de ayer Pero también hubo amistoso En el día de ayer Entre el equipo estadounidense Y el equipo de Canadá Ganó Estados Unidos Muy bien Muy fácilmente la verdad De muy buena manera lo hizo Lo dominó completamente A Canadá De principio A fin del juego El equipo estadounidense Que dejó perlitas como esta Seguramente que Era lo que muchos querían ver ¿No? Porque es la primera vez Que vemos a Steph y a LeBron Jugando juntos Los hemos visto en algún Old Survivor Pero bueno Es exhibición obviamente No es lo mismo Ahora sí Oficialmente lo estamos viendo Y bueno Nos dejaron perlitas como esas Ese pase de LeBron Allí en este caso Para Steph Un Steph dejando Por allí arriba El alley-oop Medio parecido Medio parecido O emulando A lo de Wade ¿Se acuerdan? Aquel Obviamente clásico Alley-oop De Wade a LeBron Que quedó enmarcado En las retinas de todos Obviamente Y bueno Steph aquí Con el alley-oop Y Steph ahí contento Y celebrando Y bueno LeBron obviamente Volcando la pelota Dejaron perlitas como esa En este caso De un partido muy interesante Realmente En el que Estados Unidos Arrancó con un Quinteto raro La verdad No me esperaba yo Que este fuera El quinteto de Estados Unidos El quinteto fue Booker True Holiday Steph LeBron Envid Ordenalo como quieran En realidad Sería Steph True Holiday La base Medio que Devin Booker Jugó de alero Se podría llegar a decir LeBron Y Envid Envid obviamente Era fija Que iba a ser titular Es el mejor pivot Del equipo Claramente Y después tenés A Steph y a LeBron Que iban a ser titulares También Obviamente Me sorprendió después Que jugaran True Holiday Y Booker La verdad Está claro También hay que decirlo todo Falta Durant Esto está claro Durant va a ser titular Seguramente también No sé por quién Supongo que por Booker Pero teniendo en cuenta Que Durant va a ser titular Yo pensé que bueno No está No está Durant En este caso Y va a entrar Y va a entrar algún otro Va a entrar Tatum Por ejemplo Que sería un reemplazo Mucho más lógico Para Durant En este caso Un alero Mucho más establecido Ya directamente Sería mucho más razonable Pero no Eligió En este caso Steve Kerr No solo lo hace en Warriors También lo hace la secreción Jugar con tres perimetrales Raro La verdad Raro Pero bueno La verdad que el equipo Jugó muy bien Todos jugaron de muy buena manera Y lo dominaron bien a Canadá Además Que no tuvo un buen partido Fue una exhibición Igual O sea Tampoco hay que sacar Mucha conclusión de esto Porque los jugadores Jugaron bien poquito Todos jugaron 19-20 minutos Los titulares Y los suplentes La mayoría también Se alternaron un montón La figura del equipo Probablemente Podríamos decir que fue Anthony Edwards Terminó con 13 puntos Al menos fue el máximo goleador Del equipo Al fin y al cabo Y después bueno El resto Steph con 12 puntos Buen partido para él Jujolei con 11 puntos Lebrón con 7 puntos Y algunas asistencias Algún rebote también La verdad que Anthony Davis Tando desde el banco También lo hizo muy bien Terminó con 10 puntos 11 rebotes La verdad que todos jugaron Un buen partido Y fue muy superior Estados Unidos a Canadá En el día de ayer Se lo vio realmente Muy pero que muy superior Estados Unidos Lo que tiene Creo que va a inclinar La balanza No es el equipo titular Que también O sea es muy bueno El equipo titular de Estados Unidos Es el mejor de todos Obviamente también Hay que decirlo Las cosas como son Es el mejor O sea Y cuando esté Durant Más todavía Es imparable este equipo Pero Lo que yo creo que tiene Estados Unidos Que el resto no tiene Es un banco También espectacular Porque uno ve El quinteto de Canadá Por ejemplo Y también es muy bueno Uno ve otros quintetos Y también son muy buenos Ahora Estados Unidos En el banco Tenés a David Tenés a Anthony Edwards Tenés a Halliburton Tenés a Tatum Tenés a Debayo O sea Es una barbaridad Es una locura total Y tenés a Durant Y a Derrick White Que no jugaron el día de ayer Porque también son dos jugadorazos Y Booker Cuando Durant sea titular Si Booker es el suplente Otro jugadorazo más En el banco O Drew Holiday Si va al banco Otro jugadorazo más O sea Ahí está creo yo La clave y la diferencia Estados Unidos Tiene dos o tres estrellas Por cada posición Y eso el resto de equipos No lo tienen Porque uno ve a Canadá Por ejemplo Y Canadá tiene un buen equipo O sea Tenés a RJ Barrett Tenés a Dylan Brooks Tenés a Shai Tenés a Murray O sea Tenés un buen equipo Al fin y al cabo Tenés en el banco Ador Tenés a Olenik No estás mal La verdad que no estás mal Pero claro Uno ve lo otro Y claro Comparás uno a uno Y la verdad que no hay color La verdad que hay una diferencia Que es grande Y encima Canadá El problema que tiene Creo yo Y que es un problema Que no lo va a poder solventar Es que no tiene pivot Claramente Zack Edy va a venir a salvar A esta generación de Canadá Cuando juegue Ya en la NBA Y esté con más rodaje Y todo esto Porque realmente El equipo no tiene pivot Es una lástima O sea Dwight Powell Horror total Y el suplente es Olenik Que es buen jugador La verdad Olenik jugó bien De hecho ayer Pero claro No alcanza De los lados tenés a Envid Que es el mejor pivot De la NBA En los últimos años Ha ganado un MVP Y bueno Shokic es el mejor para mí Pero Envid Para muchos es el mejor Entonces Están uno y dos O sea Y son los dos De los tres mejores jugadores del mundo Entre Shokic y Envid Alguno tendrá A mí me gusta más Envid Reitero Perdón A mí me gusta más Shoky Reitero Pero hay mucha gente Que dice que Envid Es el mejor Entonces La verdad que tenés A uno de los mejores O el mejor para muchos Pivot de la NBA Tenés a Anthony Davis Que probablemente Es top 10 Top 15 de la NBA Y tenés a De Bayo Que también seguramente Es top 15 Top 20 Como mucho de la NBA Entonces Ahí es una diferencia Que es abismal Realmente es abismal Y ayer no tuvo además Encima Ya hizo mejor partido Jamal Murray Tampoco estuvo bien Que se yo Creo que en las Olimpiadas Va a ser otra cosa Los Juegos Olímpicos Va a ser distinto Porque además Van a jugar más Y el enfoque Va a ser otro Pero ayer se lo vio En el primer partido Se lo vio muy superior A Estados Unidos La verdad Contra un equipo de Canadá Que es fuerte y todo Pero se lo vio Muy superior A Estados Unidos Realmente Así que veremos Ojalá que los Juegos Olímpicos Sean un poquito más parejos Y no veamos victorias De Estados Unidos Por 20 puntos Todos los Juegos Ojalá que no sea así Pero la verdad Que quien sabe Porque podría llegar A darse esta situación Porque evidentemente Que Estados Unidos Tiene un equipazo Que es un infierno A decir verdad Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda De verdad un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Gracias!